Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fue injusto, pero no te voy a decir que estoy desagradecido con él, porque en ese momento me di cuenta de dónde quería estar en mi vida. En el momento que me dijeron, oye, ya viste lo que está pasando en tu vida y te puedes quedar 50 años en un lugar, pensé, bueno, si no estuviera 50 años en este lugar, ¿dónde querría estar esos 50 años? Y por eso es algo en lo que no estoy desagradecido. Y esta chica que hablamos, ¿no te ha tratado de llamar ahora y decir, oye, disculpa por todo lo que pasó? No, sabes que curiosamente todo el mundo cree que hubo como algún tipo de relación, fue la única vez en mi vida que la vi, la vi unos minutos y porque estaba en el lugar donde yo estaba, fuera de eso nunca he sabido nada más de ella y tampoco ni estoy en contra ni estoy a favor. Como dije, para mí todos los sucesos tienen un propósito y estoy agradecido con eso. Pero a lo mejor agradecerte porque después de ahí se hizo famosísima, ¿no? Hasta pues no sé en dónde. No contesto teléfonos que no conozco, entonces igual que me deje mensaje. Fue una bendición esta premiación que tuviera tan pegado a mi cumpleaños, que cuando me dijeron también que el tema ya me cansé, pues había ganado un premio. Qué bueno que están mis hijos también acompañándome, lo cual me da una alegría bastante que ellos también vean por qué su papá a veces no está en su casa. ¿Qué significa ya tener este premio en tus manos? Bueno, este es un primer premio que me dan esta noche y no, 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 como te dije ayer, sorprendido con todo esto y no sabría qué más decirte porque la verdad es que estoy, que no tengo palabras para agradecer este premio. No te gusta Aguador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.